La lista con el primo de San Simónito, El Torito, Niño Alegre, Chalépe de Borgimblan, Ruli de Los Huecos, Niño de Acapulco, Urruika de Ticumán, Cierreño de Sicila, Ruso del Palmar y el Loco de Tecalpulco, ellos vienen a detener la misión de Hugo Figueroa. Humildemente tus hijos, los jinetes, el ganadero, los catolales y todos los que nos hemos reunido en esta plaza de tanta importancia por los cinco guerreros, que así sea Dios. Amén. Venga, ahora sí, una diana, vengan. Ahí me va, como un señor por del, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Venga, no hay más, listo, vuelve a ver acá pelea, vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!